La escena final del capítulo 70 completo esconde varios secretos y es que descubrimos que durante todo el capítulo 70 vimos a través de otro cameraman que veía el pop del cameraman de Estapacaños, además de esto vemos que alrededor de él se encuentra con otros cameraman heridos en un lugar que parece ser la base de los cameraman, además de esto estos cameraman no pudieron ver a Dafoe Boom ya que las veces en las que este intervino vimos que aparecía el mensaje de interrupción siendo esta escena final una despedida para el cameraman de Estapacaños.